¿Qué hizo Aaron Kaufman con su famoso Ford Falcon? ¿Lo convirtió en eléctrico? ¿Lo cambió por un Chevrolet? El querido Aaron es una persona que saltó a la fama total gracias al programa Gas Monkey. Además de mecánico y constructor de autos, Aaron también es un hábil piloto de carreras y dueño de Arclight, una fábrica que construye componentes solo para camionetas Ford F-100. Si hay algo por lo que el barbudo se destaca, es por su habilidad de construir grandes proyectos de lo que sea. Y es por eso que luego de Gas Monkey y cansado de la exposición mediática, decidió mantener un perfil bajo, lejos de todo tipo de polémica y enfocado 100% en su más grande pasión. Su rentable negocio y fábrica Arclight se dedica a la construcción de piezas que modifican cualquier serie F de Ford, de los años 70 y 80. Piezas como frenos a discos, jaulas, suspensiones modernas, lo que te imagines, Aaron y su equipo lo fabrican. De todas formas, como dice el título del video, hoy te mostraré la colección personal de vehículos del tipo que a todos les cae bien. Si nos remontamos un poco a la historia de vida de este personaje barbudo, veremos que su papá era un apasionado por el diseño de autos. Todo esto fue transmitido hacia Aaron, que reforzó esta pasión empleando la alta tecnología y también todos los avances de la ingeniería moderna. Luego de terminar la escuela secundaria, Aaron a muy temprana edad consiguió un empleo en la fábrica Ford. En esta empresa, su función fue la de trabajar en proyectos prototipos, donde aprendió todo lo complejo acerca de los cálculos a la hora de construir un coche. Un día, Richard Rawlings, sabiendo del talento que tenía Aaron, decidió visitarlo y no podía creer el talento que tenía el barbón. Impresionado por todo lo que vio en este taller, Rawlings le hizo la oferta de construir juntos Gas Monkey, uno de los shows televisivos más grandes de Discovery. Como los fanáticos ya saben, en este taller, Aaron se encargaba de todo el proyecto. Y sobre todas las cosas, ingeniería complicada a la hora de modificar la estructura de cualquier vehículo clásico. Gracias a este programa, juntos alcanzaron el éxito total, llegando a casi todos los países del planeta. Hace ya casi dos años, el canal de YouTube Ford era visitó el taller de Aaron Kaufman, encontrándose con el sueño de todo amante de las series, F de Ford, es decir, muchas Ford. En primer lugar, nos encontramos un proyecto personal de Aaron, en el que afirma que avanza realmente poco, y que probablemente lo termine para 2045. Aaron en este video comenta un poco acerca del problema que es montar un Ford 6.2 y que a simple vista no parece, pero es un montón que ocupa mucho espacio. Continuamos por el taller y nos encontramos con un vehículo que nadie se esperaba. Una espectacular Ferrari que le dejaron a Aaron para que hiciera lo que quisiera. Básicamente, le pidieron ver Turbo saliendo del capot, algo que sea realmente extravagante. Debido al coronavirus y las restricciones de hace unos años, todo el proceso de este vehículo se detuvo por unos meses. Acá llegamos a algo que, seguro, no te esperabas. ¿Qué hizo Aaron Kaufman con su famoso Ford Falcon? ¿Lo convirtió en eléctrico? ¿Lo cambió por un Chevrolet? Damas y caballeros, pasó lo que nunca pensábamos que pasaría. Aaron cambió el Ford Falcon por esta camioneta que estás viendo en pantalla. En sus propias palabras, el Falcon ya cumplió con todo lo que tenía que cumplir y, tristemente, ya fue reemplazado. Esta Chevrolet sigue siendo testigo de que el corazón de Aaron es de Ford, ya que le puso el tremendo motor Ford Coyote V8. No voy a negar que esta camioneta se ve espectacular. De todas formas, Aaron planea vender esta Chevy lo antes posible. Ahora sí, llegamos a la frutilla del poste. La favorita de Aaron, esta espectacular Ford F-150, le cortó la caja y explica cómo año a año Ford y Chevrolet aumentaban la longitud de sus cajas, especialmente en ediciones especiales que en aquella época se vendían de a millones. Este es un ejemplo de las modificaciones que Aaron quiere comenzar a ofrecer en su taller, pretendiendo que solo duren una semana en el taller, probar que todo funcione bien, que no haya vibraciones y que salgan a la calle. Como cuenta en el video, su intención es seguir cortando la caja. Estoy seguro de que quedará realmente maravillosa. Pasan los minutos en este adictivo video y Aaron nos lleva a su casa. En este lugar tiene una Ford F-150 con una caja realmente impresionante y un color hermoso. Con una suspensión que pertenece a Dodge, esta F-150 puede cargar hasta una tonelada. Con un Diferencial Dana 80, ruedas de Hummer, tal como dice Aaron, este es su proyecto favorito, que pasó a reemplazar el proyecto Falcon. Acá por último nos muestra una de sus debilidades más grandes, las F-100. En esta parte del video nos comenta que esta camioneta fue un rescate que hizo, abandonada por años en un campo, está esperando ser modificada y convertida a tracción en las Ford ruedas en cualquier momento. Hasta acá el video de hoy, amigos. ¿Qué les parece la traición de este hermano del alma, Aaron Kaufman? Es un chiste. Besos donde quieras.